Y bueno, viene un comunicado de Yagelin. Desde la postura de resistencia y de no reconocer a la autoridad de manera que cada uno conoce y vive su libertad más allá de las paredes de máxima seguridad, con torres de alambre, de púas y cámaras que intentan controlar tu vida y que es evidente que tratarán con todas sus herramientas a pasallar nuestro espíritu y persona, lo cual lo demuestra la actitud de violencia y amenaza del director del Centro Preventivo Baromín Norte, mismo que valiéndose de los custodios y grupos de choque que conforman a algunos presos, ha abusado de su enfermizo y represivo cargo para ayudar a los compañeros Donatiu y Julio César, los cuales iniciaron con una huelga de hambre que ayuda a mostrar un ambiente de incompromidad con el sistema carcelario por parte de los que nos muestran que la prisión forma parte de sus vidas, que lo han vivido y la rechazan, así como las amenazas constantes a Brian Reyes Rodríguez, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés, a los que dispersó con el uso de su tiranía viniendo a los dormitorios diferentes que pertenecen a la población, teniendo por resultado la violencia física de Brian Reyes, haciendo obvia la desconsolada represión que el director dirige en contra de éste. En consecuencia, evidenciar el comportamiento por demás autoritarios y en pro del desarrollo del Estado y sus repudiables instituciones es una herramienta de la que hago uso, reconociendo la libertad, la autonomía y la autogestión como elementos que consolidan la resistencia y la fuerza para combatir el encierro físico y la tortura mental. Exijo el cese del perseguimiento, obligación y violencia en contra de los que libremente se organizan y combaten a esta institución. La libertad de las mentes supera, reclusorio femenino, reclusorio femenino de Santa Marta Catinta, Jacqueline Santana. Gracias.